¿Qué es la idea de Paisaje y Contemplación? ¿Qué es la idea de Paisaje y Contemplación? Alrededor del hospital hay, como decía, mucha naturaleza, hay montañas muy significativas de Edenia, el Mongó. Me interesaban estos espacios que tanto pacientes como familiares o incluso médicos pueden observar desde dentro del hospital cuando están. El hospital al final se convierte muchas veces en un lugar básicamente de espera. Personas que están siendo atendidas, están recibiendo un tratamiento. Y me pareció interesante esa visión que pueden tener familiares, pacientes, médicos del exterior, desde el interior. Los paisajes son los que se depositan con muchísimas sensaciones, experimentaciones a través de la contemplación. Y así relacionarlo de alguna manera con lo que había hecho anteriormente. En lo que se refiere al paisaje sí, había trabajado desde un punto de vista más relacionado con el romanticismo, con la pintura, donde las figuras siempre aparecían empequeñecidas en relación con el paisaje. En este caso solo se aprecia una figura en todo el vídeo, en el vídeo que está en el nivel inferior, que es un trabajador del hospital que decidí capturarlo, pero el resto de imágenes son de espacios vacíos. Simplemente me he limitado a grabar árboles, árboles movidos por el viento, como decía, las instalaciones, lugares de espera. Pero no he querido darle un toque demasiado literal. En las grabaciones de audio, en las entrevistas, no aparece en ningún momento la palabra hospital o enfermedad. En ese sentido no es literal, sino que la interpretación que se puede hacer al ver el proyecto, el vídeo, es muy abierta, es muy amplia. Un punto interesante, cuando presentaba un proyecto para una beca, yo ni siquiera había estado en el hospital anteriormente, no conocía el espacio, claro, el proyecto tiene que hacerse flexible, sobre todo cuando trabajas con personas. No sabes hasta qué punto van a responder a lo que tú les preguntas, cuál va a ser su reacción. Así que te condiciona el tono del vídeo, las respuestas que obtienes de estos pacientes. En ese sentido se ha flexibilizado. Mi idea era hacerles unas preguntas en concreto y se las trasladé al primer paciente, pero al ver las respuestas que me dio decidí cambiarlas para la siguiente ocasión, porque no obtenía las respuestas que más me interesaban. Entonces sí que es verdad que tienes que hacer flexible el proyecto y adaptarte a las circunstancias del hospital. Gracias. 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 Gracias.